Llegaron los Benders Llegaron los Benders esta noche a rocarrolear Rock'n'Roll Benders Rock'n'Roll Benders Rock'n'Roll Benders Rock'n'Roll Benders Rock'n'Roll Benders Rock'n'Roll Benders Llegaron los Benders Llegaron los Benders Llegaron los Benders Llegaron los Benders Baila con la niña Danfresa Baila con la niña Danfresa Llegaron los Benders Llegaron los Benders Llegaron los Benders Llegaron los Benders Y me sigues a los bares ¿Dónde voy yo? No sé cómo es que sabes dónde estoy Te sigues brotando como niña y mi madre ¿De qué es que no sufren, que no les falta nada? Yo no voy a hacer un capricho que puedas comprar Coca-co Hey 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 Te digo papá, papá, papá y nena se acabó Tú lo único que buscas es llamar la atención Pero el dinero de tus jefes aquí no tiene valor Baila con la niña, tan presa Baila con la niña, tan presa ¿Qué onda con la niña? Tan presa Baila con la niña, tan presa Que sienta que a su alrededor todo debe girar Baila con la niña, tan presa 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 Que sienta que a su alrededor todo debe girar Revolución Rock'n'Roll Recuerdas en las tiendas, en mercados por toda la ciudad ¿Quién diría viejos tiempos comandante en tanta publicidad? ¡Hazte! Che Guevara, baila el twist Che Guevara, baila el twist Desde su tumba, baila el twist Che Guevara, baila el twist Revolución Rock'n'Roll Yeah, yeah Una imagen socialista es un producto de consumo popular comercial Lo usa tu mamá Le cuentas en las tiendas, en mercados por toda la ciudad Si supiera el guerrillero que con él se hace dinero en el sistema ¡Capital! Che Guevara, baila el twist Che Guevara, baila el twist Desde su tumba, baila el twist Che Guevara, baila el twist Revolución Rock'n'Roll Che Guevara, baila el twist Che Guevara, baila el twist Che Guevara, baila el twist Desde su tumba, baila el twist Che Guevara, baila el twist Revolución Rock'n'Roll Revolución Rock'n'Roll Revolución Rock'n'Roll Se acabó Hasta la victoria siempre, mamá Se ha vuelto un pálido Se ha vuelto mínimo Se ha convertido en un amor raquítico Ya no es tan mágico Ya no es magnífico Entenden en el fuego Se apagó Si alguien te dice que con poco Se puede vivir La verdad es que yo no creo ¿Para qué fingir? Así que veo más sincero como solución Partamos un centavo en dos Música Si alguien te dice que con poco Se puede vivir De verdad es que no lo creo ¿Para qué fingir? Así que veo más sincero como solución Partamos un centavo en dos Música Se ha vuelto pálido Se ha vuelto mínimo Se ha convertido en un amor raquítico Ya no es tan mágico Ya no es magnífico Entenden en el fuego Se apagó Si alguien te dice que con poco Se puede vivir De verdad es que no lo creo ¿Para qué fingir? Así que veo más sincero como solución Partamos un centavo en dos 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 Partaling Un centavo en dos Partamos un centavbags estoy muy feo, nadie me quiere ni modo, también me quiero morir, que se mueran los feos, si los feos, que se mueran toditos, 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 toditos los feos. You are really ugly, que se mueran los feos, si los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos, que se mueran los feos, que se mueran los venders, que se mueran toditos, 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 menos los venders. No, 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 yo soy muy feo, nadie me quiere ni modo, también me quiero morir, que se mueran los feos, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, toditos, toditos, toditos los feos, que se mueran los feos, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, toditos, 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 sí, los feos. Oñigato Aburrido, aburrido y cansado Cansado y deprimido, miro al triste ratón Lleva años, haciendo pechoría Algunos son como los días, y otras peor Me preocupa, lo noto un poco raro Ha de haber fumado, pues no me ha visto aún Hey amigo, que no te estás buscando Te veo en mal estado, vamos Dime qué pasó Dime qué pasó Dime qué pasó Oñigato Mamá, no sé paseo Invítame a unos tragos Necesito el alcohol Vamos viejo No sé yo te sé Mi novio me ha dejado y con otra se fugó Oñigato ¿Por qué no dices nada? Invítame a unos tragos Necesito el alcohol Mejor voy a acabar tus penas Díganle adiós al ratón Díganle adiós al ratón Díganle adiós al ratón Díganle adiós al ratón Y la dujo Y la dujo Y la dujo Díganle adiós al ratón Díganle adiós al ratón Díganle adiós al ratón Y la dujo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.